Desde que yo nací, se bailaba salsa, digan lo que digan, lo mío es salsa. El tiburón se baña de salpica, el tiburón, el tiburón se baña de salpica, el tiburón, el refranero resuelta, la historia de ese botón, el tiburón, el refranero resuelta, la historia de ese botón, el tiburón, que perdió toda su fiesta, con silbado que el tiburón. El tiburón se baña de salpica, el tiburón, el tiburón se baña de salpica, el tiburón. 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 El tiburón se baña de salpica, el tiburón se baña de salpica, el tiburón. El tiburón se baña de salpica, el tiburón. ¡Fuera, Ruiz! ¡No me damos de caballero! ¡Ruiz! ¡Garachano Rodríguez! ¡De Puerto Rico! ¡Uh! ¡Un saludo! ¡Venido! ¡Venido! ¡Señor! ¡Aquí va! ¡Venido! 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 ¡Gracias! 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 sus grupas que por bailadores El diurro, oh, 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!